Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. El FMLN se renueva, más bien eso es lo que fingen. Después de 40 años de fundación y 10 años que estuvieron en el gobierno robando, ahora salen diciendo que este partido sí tiene ideas y que conoce realmente las necesidades del pueblo. Vean cómo son las cosas. Si estos corruptos se llenaban la boca en campaña diciendo que sabían los problemas que la gente tenía y estaban seguros que ellos iban a ser parte de la solución. Al menos se aceptan que mientras estuvieron en el poder hablaban puro carburo, desconociendo las necesidades del pueblo salvadoreño y sin ningún interés en solucionar los problemas del país. Y es que la Karina Sosa, con el afán de convencer personas y convertirlas en sus votantes, pierden la vergüenza hablando de una cantidad de mentiras, asegurando que hoy están con el pueblo y ven las necesidades que éste sufre. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no tenemos la cantidad de funcionarios que tuvimos en un momento determinado, lo que sí tenemos es ganas de trabajar. Lo que sí tenemos son ideas. Aquí sí hay ideas. Y hay sentimiento, conexión con el pueblo. Conocemos la realidad del pueblo, la sentimos, nos duele y actuamos. Y aunque no somos los que éramos antes, la cantidad de funcionarios que éramos antes, pero estamos trabajando por la población. Estamos tomando acción, estamos tratando de hacer cosas que impacten vidas de manera diferente y, por supuesto, positiva. Ella asegura que están trabajando por la población y que están realizando cosas que impactan vidas. Me pregunto a qué se referirá esta mujer. ¿Será que está utilizando el mismo lenguaje del androide Gerson Martínez o de Marlene Funes? En realidad, señores, el grado de cinismo de estos frentudos es exageradamente alto. Resulta que hoy sí están haciendo acciones a favor del pueblo. Me pregunto quiénes y dónde están realizando estas acciones. Las únicas acciones que hemos visto es el del salivoso Eugenio Chicas, ya que sale en las marchas y se levanta la bandera del FMLN. No creo que los cuatro pelones que han quedado sentados en la esquina de la Asamblea Legislativa sean esos solucionadores de problemas, así como lo considera la Sosa, quien utilizó un lujo de trabalenguas para al final dar a entender que lo que dijo es pura mentira. Y acá podemos ver el grado de intelectualidad que estos terengos poseen para tratar de darse a entender. Bueno, si al final todos ellos vienen de la misma escuela del nuagado Sánchez Serén. Que pobrecitos, cómo les tocó irse que estos gobiernos ingratos nunca los atendieron y que hoy él les da el derecho a votar. Pero tiene tirados al que va de a pie caminando hasta la frontera. Al que va de a pie caminando hasta la frontera. Al que va de a pie caminando hasta la frontera. Al que va de a pie caminando no poseaos. Se me hace que estos terengos en sus increíbles ideas y soluciones de problemas estará a evitarle el cansancio al pueblo salvadoreño para que ya no camine a pie y hoy se vayan a pie volando o a pie caminando. Señores, como que estos terengos se les terminó de zafar el tornillo y ya no tienen la capacidad de coordinar lo que dicen con lo que piensan. Y bueno, para que no nos quede una duda, aquí va una prueba más de las incoherencias que esta oposición habla. Y es que la Dinar Guetta ha pedido que toda la asamblea pase a retirar a cualquier restaurante de Pollo Kentucky un préstamo aprobado desde el año 2020 por el monto de 27 millones de dólares. Gestión realizada por el FMLN y ARENA durante la asamblea anterior. Colegas diputados, el 20 de junio del 2020, la asamblea legislativa que tanto ustedes critican aprobó un préstamo de 27 millones con el KFC. Puta, qué ofertón. Hoy ya sabemos por qué tanto endeudamiento de parte de la asamblea anterior si ellos estaban despilfarrando el dinero en comida rápida. Así que como pueblo salvadoreño, ¿sería bueno acercarse a una de estas franquicias para poder retirar aunque sea un combo de pollo? No, no se la crean. Esto es parte de la satira de la Dinar Guetta, que a lo mejor en ese momento tenía hambre o quedó endeudada debiendo el plato de pollo que se comió en ese momento. Y pues se le chocaron los cables. Y por hacer referencia al KFW, que es el Banco de Desarrollo de Alemania, mencionó la franquicia de Pollo Kentucky. En ningún momento la franquicia de Argueta corrigió su equivocación quedando como una bufona al momento de su intervención. Tanto así que los arenaxis y franquicias se les ve que están desesperados y que se están quedando locos al pensar en los resultados que arrojan las próximas elecciones, donde seguramente desaparecerán de la política salvadoreña. Mientras tanto, sería bueno que hiciéramos el cálculo de cuánto pollo dejó aprobada la asamblea anterior bajo el mando de arena y el FMLN. Como ya lo he mencionado, los partidos opositores están conscientes de su nueva derrota al punto de estar desesperados por su segura desaparición de la política. En las elecciones recientes sufrieron un duro golpe por parte del pueblo salvadoreño, quien depositó su confianza en la bancada Cian, cosa la cual se repetirá y en el año 2024 la oposición quedará sepultada completamente. Así lo hicieron los salvadoreños. Detectaron y eliminaron todas aquellas estructuras de corrupción que habían en la antigua asamblea. Lograron innovar la actual asamblea, olvidándose de aquel conformismo heredado por los depurratas, en donde todo lo que hacían eran a consecuencia de la mala costumbre de robar y despilfarrar el dinero, justificando todo a como de lugar. Por eso fue que las malas mañas nunca se les quitaron a los ahora prófugos, porque ya estaban acostumbrados a vivir con ellas. La bancada Cian tiene muy en claro que el estado no debe trabajar para cúpulas empresariales. Una de las mañas que tenían los marineros durante sus gobiernos. Y mucho menos trabajar para estructuras de corrupción ni para ideologías retrógradas, como lo hicieron los frentudos. La misión principal de la bancada y de todo el aparato del estado siempre debe ser estar al servicio de la gente. Estas sabias y verídicas palabras son las que a la oposición no les gusta oír, pues es lógico cuando ellos solo buscaban lucrarse a través de fondos públicos, hicieron crecer sus empresas, se pasaban maletines negros para aprobar leyes y préstamos que a ellos mismos les convenían, dejaban de construir obras y se embolsaban el dinero. Llegaron al colmo al ser tan sinvergüenza para robarse las donaciones internacionales. Es que si son unos descarados. Cosas como estas son las que la oposición busca callar, pero por más que lo intenten, el pueblo está totalmente representado por personas valientes y elegidas democráticamente. Un caso de esto es la diputada Alexia Rivas, quien agarró de patos a los opositores y les peló la cara diciéndoles que durante los 30 años que estuvieron gobernando, nunca resolvieron los problemas del pueblo por ser unos grandes ladrones que no utilizaban el dinero público en inversiones. Ustedes, señoras de la oposición, tuvieron más de 30 años para haber resuelto estos problemas y no lo hicieron, porque prefirieron robarse el dinero de todos los salvadoreños y no invertirlos. Y les molesta, me ardo, que les recordemos. A veces dicen, miren, ¿y por qué les siguen recordando? Es que miren, ¿y cómo quieren que de verdad no les recordemos que se robaron todo el dinero y que durante 30 años los problemas que nosotros estamos viviendo es culpa de ellos? Es que fácil es olvidarse, pero ellos sí, ¿verdad? Ellos sí pueden criticar, ellos sí le pueden echar la culpa al gobierno, pero no les gusta que les recordemos que producto de lo incapaces que fueron es que ahora nosotros hemos tenido que estar resolviendo esos problemas y lo vamos a seguir haciendo con el mayor de los gustos, porque para eso es que la gente ha confiado en nosotros. A los gorgojos se le han de sangrar los oídos, se han de retorcer cada vez que le dicen sus verdades, ya que para criticar son muy buenos, pero no aguantan cuando son ellos los juzgados, si no ven al chino Flores haciendo el papel de víctima. El FMLN no es un partido de crítica, es un partido de acciones, de acompañamiento. Es un partido de principios, historia. Ellos saben muy bien que dejaron al país en un colapso económico y con la red vial y muchas infraestructuras al borde del colapso y hoy resulta que vienen dando gritos reclamándole al gobierno, al presidente Nayibukele, por toda la incompetencia que ellos realizaron en sus gobiernos. Es increíble la mediocridad y la sinvergüenzada de esta oposición. En otro tema, hace días les compartí la noticia de los cobardes asesinos de los tres agentes policiales quienes fueron capturados y ya confirmado que alias El Chimba, como se le conoce a Giovanni Olmedo, ya está refundido en una celda de alta seguridad en el penal de Zacatecoluca, esperando a ser juzgado y condenado para pagar con la máxima pena por este terrible hecho cometido. Y finalmente, señores, hay justicia gracias al excelente trabajo de las autoridades que se dio con el paradero de estos criminales. y ya está listo. Al gobierno del presidente Nayib Bukele no se le escapa a nadie y el que ya la ve venir es el magistrado Julio Olivo que ya está dando patadas de ahogado y haciéndose la víctima después de haber hecho el llamado públicamente a un golpe de estado en contra del presidente. Él asegura sentirse perseguido y amenazado por parte de Nayib Bukele y hasta lo dice con voz temblorosa que hace un llamado a la cordura para que este supuesto ataque en contra de él cese y miren como son las cosas ahora resulta que el amenazado es este señor cuando fue él quien amenazó si pelos en la lengua al presidente Bukele con la idea de alarmar a todos los salvadoreños y ahora viene con la cola entre las patas. Nos vemos en un próximo video si eres nuevo te invito a que te suscribas y presiona la campanita para que estés pendiente de nuevo contenido también si quieres enterarte de todos los acontecimientos más importantes que pasan en el resto del mundo busca mi canal Política Sin Filtro Internacional abajo te dejo el link en la descripción. Y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales en especial a Morena Castillo, Juan Guzmán, Adolfo Escobar, La Crítica del Pueblo, Basilio Acosta y Sandra Melara. En Facebook a Sebastián Aguilar, Edith Segundo Álvarez, Carlos Baniagua, Inés Alvarenga, Andrea Rebeca Sandoval y Rambo Batres. Si quieres que te mande un saludo no olvides de estirme en los comentarios, también búscame en mis redes sociales como Política Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerre y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!